Último minuto. Bien, vamos de inmediato con una noticia que se ha dado a conocer hace algunos instantes. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile ha confirmado la muerte del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, militante histórico del Partido Comunista, que había estado con varios problemas de salud en el último tiempo después de padecer de COVID-19. Luego de eso se conoció que él estaba hospitalizado varias veces, la última hace muy poquito, y había bastante hermetismo respecto de su estado de salud. Solo se había dicho que él estaba hospitalizado y delicado de salud. Muere entonces a los 79 años de edad. Claro, también con un comunicado a través de redes sociales, específicamente en Twitter, de parte del Partido Comunista. Dice, ha fallecido Guillermo Tellier del Valle, joven allendista, apoyó con todas sus energías a la UP, combatiente y luchador antifascista contra la dictadura, estratega para la consolidación de las fuerzas populares y de izquierda, estadista y presidente del Partido Comunista de Chile. Claro, recordemos también, a propósito de este cargo político del partido de presidente del Partido Comunista de Chile, diputado por el 13º distrito de la región metropolitana de Santiago en el periodo 2018-2022, diputado antes también por el distrito número 28 de la región metropolitana de Santiago, ahí también en dos períodos, el periodo 2010-2014 y posteriormente el periodo 2014 y 2018. Claro, lo decíamos, de los militantes históricos tal vez más reconocidos también por el rol que jugó cuando ya retomamos la senda democrática, ¿no? Durante la dictadura, además apresado, torturado, estuvo ahí en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, es reconocido como uno de los sobrevivientes del golpe de Estado y luego también, dentro del Partido Comunista, él asumió como jefe de la Comisión Militar del Partido Comunista, se convirtió de alguna manera en el nexo con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, también era el encargado de canalizar toda la ayuda que provenía desde Cuba y recordemos que en el año 85, cuando él ocupaba este cargo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez perpetró este intento de atentado contra Augusto Pinochet, parte también de la cruzada de este grupo y también de Tellier para derrocar a Augusto Pinochet en ese momento, en el año 1985. Vamos a quedarnos bien atentos a todas las reacciones que esto genere, por supuesto que para el Partido Comunista es una de sus grandes figuras que se va, como decimos, a los 79 años y probablemente vamos a ir teniendo varias reacciones a lo largo del día desde ese partido y también desde otros sectores del mundo político. Claro, como decías anteriormente, en último tiempo está delicado de salud, a propósito de esa afección, coronavirus, y de ahí con varias complicaciones. De hecho, en mayo de este año fue sometido a una intervención quirúrgica. En aquel momento él señaló también, a propósito de la incertidumbre respecto a su estado de salud, declaró, no quería que mi enfermedad se farandulizara. De acuerdo a las últimas declaraciones que él entregó luego de que sufrió una isquemia intestinal, una afección, que ocurre cuando el flujo sanguíneo que llega al tubo digestivo disminuye y a él señalaba ahí, estoy aprendiendo a caminar de nuevo y he avanzado bastante. Sin embargo, las complicaciones de salud continuaron. Claro, después tuvo que volver a ser hospitalizado. Como decíamos, hubo bastante hermetismo respecto de cuál era su estado de salud. De hecho, había gente que ya había especulado con su fallecimiento, cosa que después fue desmentida, pero ahora sí lo ha confirmado el propio Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Estamos ahí en pantalla con el comunicado de prensa que ha emitido este establecimiento de salud ya con la confirmación oficial de la muerte del fallecimiento de Guillermo Tellier a los 79 años. Nos quedamos atentos a todas las reacciones políticas, todo esto además en un contexto relevante porque es una noticia que la estamos conociendo cuando estamos ya en la cuenta regresiva de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Por lo tanto, también el telón de fondo y el contexto para esta muerte es ese. Vamos a quedarnos muy atentos a todo lo que siga ocurriendo en torno a la figura de Guillermo Tellier durante esta jornada.